de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por estar arrancando semana con nosotros. Llegamos para dejarlo mire bien informado con todo lo que sea en el mundo del espectáculo vaya que este fin de semana hubo pero mire para ventana para arriba y arrancamos nada más y nada menos que con cosas locales y es que bueno después de pues esperar los tantos al menos sus fanáticos este fin de semana llegaron los señores de Cumbia 15 a la arena Monterrey en este concierto después de más de diez años de no pisar este escenario este escenario específicamente verdad bueno pues regresó justamente Cumbia Kings con Cruz Martínez pues como líder de esta agrupación lo habíamos compartido la rueda de prensa que se llevó a cabo el año pasado anunciando justamente esta fecha decíamos no hombre todavía falta mucho pues no este sábado justamente se llegó pues este día tan esperado como les menciono por todos los cumbia livers quienes estuvieron pues llegando a este reciente en el medio de un día que no ayudaba nada oiga porque el frío y el y el agua estaba horrible pero bueno ahí estuvimos obviamente también trabajando fueron pues dicen que seis mil personas la verdad es que yo conté más o menos como tres mil pero dicen que fueron seis mil personas bueno vamos a decir que fueron seis mil personas disfrutando de este concierto de los combia kings que estamos viendo justamente en pantalla nos preguntamos algunas cosas el escenario que tienen ahí al final casi creo que en las dos últimas canciones empezó a girar no sé si se supone que debe girar toda pues el concierto pero lo que es cierto es que hasta las últimas dos empezó a girar todos decíamos así estaba programado así estaba como que pues pactado o a lo mejor como que pues no les funcionó el escenario y empezó a girar hasta el final lo que es cierto es que el público aún así lo disfrutó interpretaron pues sí la verdad cada uno es éxitos algunos detallitos a la prensa lo pusieron allá en zona de palco y la verdad es que el audio no se entendía nada esperamos que el público que fue lo más importante pues haya entendido lo que es cierto es que estaban entregados cantando cada uno de los temas de la agrupación la agrupación del público que era justamente las imágenes a la dedicamos a nuestra productora que anda malita y no pudo ir, tuvo que vender sus boletos pero bueno, las trajimos para ella, vámonos a más información y cambiemos ahora, porque vámonos con Eugenio Herbez, quien este fin de semana fue el invitado especial de Jordi Rosado en esta serie de programas o de entrevistas que comparte a través de la plataforma de YouTube, y bueno, la verdad es que los invitados pues siempre, la verdad es que tienen diferentes momentos de drama, de diversión, comedia y obviamente Eugenio Herbez tenía que hacer algo que nos dirá risa y es que dice que definitivamente Alessandra Rosaldo es Federica Peluche, dice de verdad, ha habido algunas escenas o hubo algunas escenas que cuando yo ya había conocido a Alessandra me basé completamente en ella situación que no le gustó la verdad mucho a la cantante, que lo que es cierto es que ayer después de esta entrevista muchos decían oigan, pues lo dirán broma, pero la verdad es que en un reality que hicieron a Alessandra caía bien mal porque era muy mandona, era muy enojona etcétera, etcétera, eso dicen las redes sociales pero vamos a ver parte de lo que dijo Eugenio Herbez y por qué dice que Alessandra prácticamente es Federica Peluche ¿Es cierto que Alessandra, que Federica tiene un poco que ver con Alessandra o no? La última temporada completita te puedo decir que casi es la vida de Alessandra me acuerdo que un día me pasó que yo tenía que trabajar y tenía cosas que hacer y me salió con que es que hay una comida con mi papá y la chingada y yo dije híjole, tengo mucho que estudiar pero por qué no quieres ir a la comida con mi papá y mi mamá y la chingada pues ve tú, yo te espero en la cama y escándalo está bien, voy, no no, no, ahora no quiero que... hay una escena, hay una escena famosísima que hasta la pasa en los trailers de la familia Peluche que dice, no, no, no quiero ahora vas a ir porque porque tú quieres que yo vaya pero no, yo quiero que vaya porque tú quieres que yo quiero que... esa escena famosa es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra y un día grabando de repente me dicen ay, te vienen a visitar a Alessandra ay, mi amor, pásale tráiganle una silla se sienta y empieza a ver la escena le digo, ay, esta está muy chistosa vela, vela hacemos de escena todo el foro cagado en la risa es uno de los mejores capítulos de la familia Peluche jajajaja y yo así de quedó padre, ¿verdad mi amor? con una jeta y yo ¿pasó algo? y dice esa escena es una discusión que acabamos de tener tú y yo hace tres meses pues sí y así sigue platicando y dice, porque de verdad Alessandra de repente me dice ay, traigo antojo y compartía dice, la vez pasada me salió con que traía un antojo le dije, tenme amor te traje un pastel claro, me quieres ver gorda porque no sé qué y es el otro y dice, pero bueno al final le cuentas es mi día a día dice, pero es un matrimonio que paso muy feliz así le hace pero bueno parte de las declaraciones que yo he generado es bastante divertidas en esta entrevista con Jordi Rosado ya para finalizar platiquemos ahora de Arnold Schwarzenegger quien no la pasó tan divertida este fin de semana oiga, tremendo accidente que estuvo pues viviendo justamente el exgobernador de California y también por supuesto el actor tan famoso de Hollywood y estamos viendo las imágenes parte de este accidente que tuvo como le mencionó pues el sábado por la tarde donde iba por una de las avenidas justamente de allá de Los Ángeles y de repente ándele la camioneta sub que llevaba terminó arriba de tres coches según la información dice que dio varias vueltas y terminó arriba de estos coches que estamos viendo tremendo paquetón definitivamente que se echó obviamente pues bueno tiene billete para pagar afortunadamente no hubo pues alguna vida que lamentar lo que es cierto es que desean que una de las mujeres que iba en uno de sus coches y resultó gravemente afectada porque le abrió la cabeza con el golpe e iba muy ensangrentada fue atendida por los paramédicos en ese momento pero bueno Arnold Schwarzenegger obviamente se quedó para responder en el lugar y también dicen que se mostró bastante preocupado por la salud de la señora que repetimos fue llevada por los paramédicos a un nosocomio allá en Los Ángeles California aquí estamos viendo parte de estas imágenes de verdad es que tremendo choque y bueno veíamos a Arnold Schwarzenegger afortunadamente pues bien allá afuera de su coche con personal de seguro arreglando toda la situación y bueno pues al menos como lo mencionamos no hubo alguna vida pues que lamentar que haya alguien que haya perdido la vida simplemente estas imágenes impresionantes parecen escena de alguna película pero no no estaba filmando ninguna película era completamente real ahí está la situación es la información de los espectáculos en este lunes arranque de semana como siempre lo dejamos bien informado que tenga un excelente día chao